Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una parábola... A ver, un programa de ordenador necesita parámetros. Cualquier programa, cualquier algoritmo necesita parámetros. ¿Qué es lo que tú le tienes que meter? Por ejemplo, ¿quién apaga la luz? Si tú quieres una pizza, ¿cuáles son los parámetros que tú le das al pizza? Ingredientes, tipo de borde, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vale? Pues vamos a poner programa, parábola. Entonces, un programa que tenga que hacer algo con una parábola, ¿qué le tengo que decir? ¿Qué le tengo que decir? Carlos, ¿qué le digo? ¿Qué define una parábola? No. No. Una cosa en el segundo grado. Escribí, muy bien. Escribí, dime a, leer a. No me digáis ahora, córrelo para arriba, córrelo para abajo. Tenéis que estar atentos. ¿Vale? Y esto es copia tres veces, el programa va a ser más largo, pero esto no tarda mucho más. Y ahora, ¿qué cosas puedo saber de la parábola? El vértice, ¿no? Que sabéis la fórmula todo, si no la sabéis, puedo matar. Claro. X del vértice E, menos B partido 2A, ¿no? ¿no? Profe, ¿tú cómo lo sabes? Voy a poner esto entre paréntesis porque no me fío mucho de... Y ahora, escribí la X del vértice. Yo no sé lo que han explicado, que seguro que lo explican mejor que yo, ¿eh? Vuestros profesores, que para eso son matemáticos. Pero yo, para hacer una parábola, me vale con el vértice un par de puntos a la izquierda y un par de puntos a la derecha. Yo con eso ya hago pin, pin, pin y digo, bueno, curvatura, no sé qué no es cuánto. ¿Qué información se saca de A? Del signo de A. ¿Qué era? Si era cóncava con besa, ¿no? ¿Eso lo habéis visto? Venga. ¡Uy, qué bonito me va a quedar estar el sí, sí. Sí, sí. Uy, yo pongo sí, sí. Hay que poner un sí. Voy a decir si es cóncava con besa, que no me viene mal. Si A es mayor que cero, entonces, ¿qué tengo que poner? ¿Qué es cóncava o qué es con besa? Cóncava. Cóncava es así y con besa, yo tenía una maestra de la ciencia. Mira, para acordaros de con beso, hacéis así. Con beso. Dios, no hace falta. No soy un niño chico, ¿vale? ¿Por qué no pongo A igual a cero? Porque si A igual a cero no es una parábola. ¿Vale? Y ya ha dicho, ya sé el vértice. A ver cómo saco dos puntos alrededor del vértice. Venga, ¿cuántos puntos hago alrededor del vértice? ¿Cómo le digo los límites al bucle para que haga eso? Tengo que hacer. Voy a poner X de comienzo igual a X del vértice menos 2, ¿vale? Y le resto 2 al vértice. Y ahora con un bucle que sea para y desde X comienzo hasta cuándo. Bueno, ya, a ver, ya que estoy, voy a poner X final que va a ser igual a X del vértice más 2. ¿Vale? Sumo más 1, no, más 2. Sumo 2 al vértice. Y ahora, desde X comienza hasta X final. Con paso 1, voy a escribir. ¡Uuuuh! Voy a escribir, sí. Voy a escribir. Sin saltar. Voy a escribir. X igual. X y luego un guión para separar. Y luego escribir. ¿Y escribo yo? ¿Qué escribo? Sí, lo escribí. Porque sea un punto, X y. Y el vértice, o sea, la parábola sería A por X al cuadrado, voy a poner X por X, para no liar. Más B por X más C. ¿Sí o no? Ya está. Con esto tengo todo lo que necesito. ¿Vale? Voy a ver si funciona, porque si no funciona, voy a copiar NAH. Voy a guardarlo. Parábola. Voy a hacer una fácil, que A valga 1, que B valga 0 y que C valga menos 1. Me ha salido mal. La X del vértice 0. Sí. C. Pero ¿por qué me sale X 0 Y menos 1, X 0 Y menos 1? ¿En qué me he equivocado? ¡A Dios! Que esto no es X. Esto es Y. A ver, que si es X, pero que el contador es Y. Ahora. Y esto es Y también. Ahora. ¿Está equivocado? Sí, yo me llevo como el fondo de eso. 1, 0, menos 1. ¡Ah! Que no metí un dato. Venga, vamos. 1, 0, menos 1. Ahí la tenéis. Menos 2, 3. Menos 1, 0. Cero menos 1. Uno, 0. Dos, dos, tres. Ya está. Esto me vale para cualquier número. Cualquier parábola. Sí. Venga, me decís número cualquiera. Ah, vale. Menos 3, 4 y 5. Me voy a tirar yo 7 horas estudiando y haciendo parábolas, pudiendo hacer un programa que me las hace. No, yo no soy tonto. Y dice, y yo, ya, si yo ya, tú, 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 tú que quieres que te saques, yo te lo saco. Y me lo hace el ordenador. Si yo entiendo y puedo hacer esto, yo entiendo lo que es una parábola. Perfectamente. Y ya la información de las parábolas está guardada en mi programa. ¿Vale? Lo voy a dejar aquí. Porque lo de arriba es leer los tres números. ¿Vale? Escribir, dime A, leer A, leer B, leer C. Y ya a partir de ahí es el vértice. Yo, y aquí al final es fin par. Ah, no. No me cabe. Voy a poner la letra un poco más pequeña. Y el futuro de la educación, en mi opinión, es este. ¿Vale? Es este. No es... Vamos a aprender más cosas. Sino vamos a aprender cómo enseñar a alguien a hacer las cosas. ¿Vale?